Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juerza Adictos Vamos a traer un gameplay de Artery Gear Fusion Y pues bueno chicos, este es un juego para dispositivo móvil completamente gratuito Lo pueden descargar desde la Play Store Y pues bueno, el juego es un gacha, un juego bastante interesante si me lo preguntan Bastante interesante, bastante divertido Yo creo que ya se habrán dado cuenta que últimamente he estado subiendo muchos juegos gacha Por lo cual he estado viendo muchos videos en Youtube de diferentes juegos gacha Por lo cual constantemente Youtube me va recomendando diferentes canales de personas subiendo juegos gacha Ahora bien, me estuvieron recomendando varios canales que estaban subiendo lo que es el Artery Gear Fusion Y me llamó bastante la atención porque me di cuenta que es un juego bastante popular Entonces yo dije, wow, es un juego bastante famoso Dije, si es famoso debe de ser por algo, debe de estar muy bueno Entonces dije, vamos a probarlo Y ya saben como me manejo yo Cuando un juego me gusta y me dan ganas de probarlo Lo traigo al canal, así de simple Por lo cual vamos a traer lo que es este jueguito para que lo vean Tiene el mal que tienen muchos juegos de tipo gacha de este estilo Y es que está en inglés Ahora sí que el amiguito Falcon, que es un suscriptor del canal, se va a agüitar Ahora sí que sorry amigo Falcon Pero tristemente es así Lo que pasa es que, como les digo, es un suscriptor del canal Que le gustan mucho los juegos de este estilo Y él me decía que casi siempre los juegos de este estilo Con ricura y todo ese rollo siempre estaban en inglés Y es que sí es verdad Tristemente solamente está en inglés Este juego tiene bastante ricura Tiene muchas waifus y muy chulas la verdad Y de hecho creo que este sí es 100% waifus 100% chicas me parece Por lo que he estado viendo, todos los personajes del juego son chicas Así que aquí sí no vamos a poder ¿Cómo se llama? Aquí no vamos a tener que desbloquear a algunos personajes que sean animalitos O que sean hombres Aquí sí es 100% waifus De todo tipo Desde lolis hasta más grandecitas Todo, la verdad es que es un juego bastante bonito Pero tristemente solamente está en inglés Esto es importante aclararlo Así que GG es lo que hay Ahora bien, voy a aprovechar Que es mi primer gameplay Para explicar algo que a mí personalmente me llegó a causar mucha duda Y es el método del re-roll Ok, vamos a explicar un poquito el re-roll Yo estuve viendo muchos gameplays antes y todo ese rollo Y me explicaban y ahí te mostraban cómo hacer re-roll Pero sinceramente no les entendía bien qué pedo Ya ahorita ya sé cómo se maneja Pero bueno, antes de empezar a explicar Vamos a ver lo de los servidores Miren, nosotros tenemos aquí Una vez que entremos a la pantalla Yo ahorita les estamos Si se dan cuenta Estamos corriendo el juego bastante lento Estoy jugando con emulador Pero bueno, eso les explico después Primero vamos acá, miren Aquí nosotros tenemos American Server Si le doy acá Me van a dar a escoger tres servidores Tenemos lo que es este Este y este Ok En este caso El europeo Por lo que estuve viendo No lo recomiendan Incluso hay algunos ¿Cómo se llama? Algunos canales de personas que hablan español Bueno, que son españoles De algunos españoles Que estaban subiendo lo que es este juego Y ellos que eran de España No recomendaban entrar al servidor europeo Que sería su servidor ¿Por qué? Porque por lo que tengo entendido Cuando andaban haciendo lo que son las pruebas De testeo de los servidores Todo ese rollo Antes de salir un juego y todo El servidor de europeo Server Este Ni siquiera estaba en la lista De servidores testeados O sea que ni siquiera testearon el servidor Simplemente lo agregaron ya después Y no lo testearon O sea que realmente no lo recomendaban Incluso el chavo que era de España Y todo ese rollo Recomendaba entrar a lo que es el servidor American Server Ok Que es el servidor donde se recomienda entrar normalmente Así que para que lo tomen en cuenta Esto es de lo primerito que hay que explicar Entren al American Server Aunque sean de España Entren aquí Ok De preferencia Aunque sean de donde sean Latinoamérica Cualquier lugar Entren aquí en American Server Ok Y pues bueno Este es el servidor bueno Le damos aquí En mi caso yo voy a entrar Una vez que ustedes entren Y le den Se te va a abrir lo típico Ok Te vas a venir como invitado Cuenta de acceso Y loguearte con Google O con Apple Ahora bien Cuenta de invitado Lo típico Si ustedes quieren hacer Redroll La antigüita Lo chafa Entran como invitado Si no te dan nada bueno Desinstalas el juego Y lo vuelves a instalar Y vuelves a entrar Como invitado Y se vuelve a resetear todo Ok Ahora bien Ese método No lo recomiendo Porque aunque si haces redroll Vas a tardar Porque el juego Cuando tu descargas el juego Desde la Play Store Te va a decir 87 megas 86 megas Algo así Poquitito Pero una vez que tu instales Esos megas Y entras al juego Dentro del juego Te va a pedir más de 4 gigas De descarga Entonces tu le das En descargar Y se te va a descargar Y ojito Yo descargo normalmente A 25 megas Más o menos por segundo Pues Cuando yo me puse A descargar Lo que es este Descargaba como a 2 o a 3 megas Nada más por segundo Lo cual te reduce muchísimo De tu conexión Te va a reducir muchísimo Ok La velocidad O sea vas a descargar Mucho más lento Así que Dependiendo Incluso si tienen Si tienen una conexión No tan potente Y descargan todavía menos Es de pensarle Si descargan incluso A más de 25 megas Que puede haber gente Que descargue mucho más Bueno pues Igual y sea rápido No pero Si no tienen una conexión Tan potente Realmente es de pensarle Porque yo por lo menos Descargando Yo tardé entre 25 Entre 20 a 30 minutos Tardé yo Ok Descargando de 2 a 3 megas Por segundo Ok Tardé de 20 a 25 En descargar todo Por lo cual Estar tardando de 20 a 30 minutos Cada vez que no me guste algo Y rerole la cuenta Si es de pensarle ¿Me entiende? Porque si está un poco Gediendo O sea realmente Este método X No lo recomiendo Rerolear así Pero se tiene la opción Para el que tenga Una pinche conexión De esas perronisísimas Pues igual y le sale rentable Ok Si no Cuidadito Ahora bien Google y Apple No es necesario A mi personal Es que es un poquito extraño Porque en los Gameplays que ve Te explican los chavos Que tienes que crear una cuenta Con tu correo electrónico Y agregarle más uno Y bla 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 Te hace bolas O sea no entendía No 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 entendía Sinceramente Y yo incluso al principio Me logueé con mi cuenta normal De Google Y ya después quise volver A loguearme con mi cuenta normal De Google Y le daba mi cuenta normal Más uno Y me decía Que no existe la cuenta Y yo decía Coño no entiendo Que pedo Ya después me agarré La agarré la onda Y aprendí Por mi cuenta Investigando y viendo Agarré bien el pedo Básicamente Lo que ustedes tienen que hacer Lo primero que tienen que hacer Es crear una cuenta De Bilibili Para el Red Roll Es el primer paso Muy importante Ok entonces se vienen A donde dice Cuenta de acceso Le van a dar aquí Y aquí es para crear Una cuenta Bilibili Aquí es para loguearse Pero ustedes no se van a loguear Sino le van a ir Como nunca se han logueado Le van a dar A donde dice Registro Ok Aquí donde dice Registro Vas a poder loguear Tu cuenta Desde Hotmail Desde Hotmail Gmail MF Oldbox Elicloud Y guay Es un chinga madral De opciones que yo ni conozco ¿Verdad? Pues yo nada más conozco Gmail y Hotmail Que son las básicas En mi caso Pues Gmail Y pues bueno En Hotmail También lo pueden hacer Ok Sin problemas Pueden cambiar aquí A donde dice Hotmail Y también válido Pero les digo Son las que yo conozco Gmail y Hotmail Y pues bueno Supongamos que creamos este Pep Pepito 54 Ya que estamos en Registro Aquí agregamos Que tengamos un correo Llamado Pepito54 Gmail Punto com Ok Ponen su contraseña Guarda Guarda Garrabatos A la verga Le dan donde dice acá En automático Se te va a abrir Una opción Que te va a decir Te hemos enviado Un enlace De tu correo Ve y verificalo Ok Lo tendrías que ir a verificar En caso Obviamente Ustedes están loggeando Con un correo Que tengan Y yo no tengo Ningún correo De Pepito54 Así que No lo puedo hacer Pero es un ejemplo Entonces ya se loggearon Con su correo correcto Entran a su correo Le aceptan Les van a mandar Un correo Que dice Bilibili Entran ahí Se te va a abrir Un link Le das ahí Y te va a salir En automático Verificado Una vez que ya te sale Verificado Le dan en siguiente Y te va a decir Y te va a entrar Y te va a meter Directamente al juego Ok Dialogueado Pero en mi caso Pues no me dice Que no Porque me dice El email Sigue sin confirmar Pero porque pues No existe Un Pepito54 Si existe Pues no lo sé Yo así que no puedo Entrar a verificarlo Pero era un ejemplo Entonces así es como funciona Ustedes lo primero Y el primer paso Para el reroll Es que ustedes creen Su cuenta Ahora bien Si ustedes No les gustó Esto lo tengo que explicar Antes Ya después Vamos a entrar al juego Si a ustedes Entrando al Pepito54 Ya que se loguearon Y todo Entraron al juego Hicieron todo lo que tenían Que hacer Inicial Los mandaron a la parte De las invocaciones Invocaron a los personajes Pero no les gustó Lo que tenían Entonces ustedes Se van a la parte De las opciones Se van a la parte Donde dice cuenta Y le van a dar Donde dice logout En automático Se te va a abrir El mismo El mismo enlace Para poder crear cuenta O para poder Registrarse con google O con lo que sea Le van a volver A dar otra vez A la opción De conectarse Le van a volver A dar a la opción De nuevo De conectarse a la cuenta O sea Una vez dentro De ustedes del juego Que ya se loguearon Con su correo Pero no les gustó El contenido Se van a la parte Donde están las opciones Se van a desloguear Y en automático Se te vuelve a abrir esto Entonces ustedes Van a volver a darle Cuenta de acceso Ok Entonces Ustedes van a agarrar Se van a ir de nuevo A registro Y ahora le van a dar esto Pepito 54 Más 1 Ok Van a escribir La contraseña Que ustedes quieran Y le van a dar En siguiente De ahí Les van a volver A mandar un enlace Ahora Ustedes me van a decir Pero wey Pues yo no tengo Ni puta idea De quien va a ser Ese correo Que yo ponga Como tiene ahora Más 1 Pues yo no sé De quien es ese correo Ojito Aquí viene la magia Y lo raro Que a ustedes Les van a mandar El correo De verificación En el correo De que ustedes Registraron Hasta antes de Más 1 Que quiere decir esto Que si yo hubiera Tenido un correo De Pepito De Pepito De Pepito 54 Acepto la verificación Entré No me gustó Nada Vuelvo a hacer Lo mismo Me vuelvo a registrar Con Pepito 54 Más 1 Quiero que vean Que puse el símbolo De más Ok Importante Poner el símbolo De más Y 1 Y le vuelvo a dar Pues bueno El correo Que me van a mandar El correo Que me van a mandar Intentos de operación Demasiado Frecuentes Inténtalo Bueno Pues valió madre Pues bueno El correo Que me van a mandar Lo voy a poder verificar En el mismo correo De Pepito 54 Ok Si me doy a entender Ustedes se registraron Con un correo Llamado Pepito 54 Más 1 Ok Ustedes se registraron Con ese Pero el que va a recibir El correo De verificación Es la cuenta De Pepito 54 Arroba Gmail Nada más O sea El más 1 No sirve Se desaparece En automático Sin embargo Si te lo cuentan Como una cuenta nueva Es raro Yo lo sé Pero es que Si se maneja esto Por eso O sea A mí me explotó la cabeza Porque dice ¿Qué clase de Red Roll Raro es esto? Yo supongo Que habrá más juegos Que también te permitan Hacer esto Pero para mí Esto es nuevo Ok Yo nunca había hecho Un Red Roll así Así que bueno Así que Ojito con eso Entonces En caso de que De repente Con el Pepito 1 Ya cuando ustedes entraron Si de repente Con Pepito 54 más 1 No les dieron nada Van a volver a registrarse Otra vez la cuenta Pero esta vez Con Pepito 54 más 2 Y van a volver a comenzar Del inicio Y así se la van a llevar Ok Más 3 Más 4 Más 5 Más 6 Más 7 Más 8 Y así Cuando ustedes ya se queden Con la cuenta buena Tienen que recordar Que número estaba Porque cuando ustedes Se desloguen Y vayan a querer Cambiar de dispositivo Van a tener que Loggearse con el correo Con el más Que ustedes se quedaron Si ustedes Loggearon hasta Pepito 54 más 10 Y con la cuenta Del 10 Se quedaron La información Que ustedes hagan Si se queda O sea Es como si Si se creara Realmente una cuenta Llamada Pepito 54 más 10 Aunque realmente No esté Y a ti te mandan Tu correo En tu correo normal El más 10 Si existe Si me entienden Entonces Ustedes cuando se loguen En otro dispositivo O que desinstalen el juego Y lo vuelvan a instalar Y quieran continuar Con su progreso Se tienen que Conectar con el más correcto Por eso es muy importante Que nunca se les olvide Porque ya en ese correo Se les va a guardar O sea Va a ser su correo normal Pero con un más Algún número Y ese número Lo tienen que guardar Memorizar Ok Básicamente así funciona Ok Ya explico esto El redroll Yo sé que Me alargué mucho en esto Pero es que es importante Porque para mí es raro Y yo nunca lo había visto Este redroll Y pues Lo explico un poquito Para que más o menos Les quede claro Porque cuando yo veía Otros gameplays Te decían los vatos Más uno Más dos Pero yo no entendía Si tenía que agregar Pepito 54 Uno Arroba Gmail O tenía que agregar El símbolo más O sea A mí me quedaba mucho Mi duda de Escribo el símbolo más O no lo escribo O sea Ellos me están diciendo Que yo escriba más uno Dándome a entender Que tengo que agregar El uno nada más Al final O realmente Tengo que poner el símbolo O sea No te especifican Entonces se me hace Una tontería Y me desesperaba Porque yo decía Oye Estos güeyes No especifican ¿Qué pedo? Bueno pues aquí Ya les especifico Que el símbolo más Si es importante Ok Y pues bueno chicos Ese sería el principio Ahora yo ya me voy a Loggear con mi cuenta Y continuamos Pues bueno chicos Ya estoy loggeado En mi cuenta Y pues bueno Estamos en el American server Y pues ya Aquí ya nada más Sería cosa de ¿Cómo se llama? De apretar Y entramos directamente Al jueguito ¿No? Espero me haya dado Entender al comienzo Yo sé que mucho Bla 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 Pero les digo A mí Esto para mí Esto es importante Porque les digo A mí me quedó Mucho mi duda Cuando yo llegué A ver otros canales Porque no te especificaban Y todo ese rollo Entonces yo aquí Les explico más o menos Que para empezar Para poder hacer el método Tienes que crearte Una cuenta de Bilibili Ok Con su correo Y espero me haya dado Entender Y obviamente Ese de Pepito54 Fue un ejemplo Si ustedes tienen Un correo así Ustedes se registran Primero con su correo De ustedes Con el que se suelen registrar Si no les dan nada Se salen del juego Y le vuelven a dar En entrar En otra vez Como si quisieran Crear otra cuenta De Bilibili Y lo van a agregar Con el mismo correo Que tengan ustedes Pero le van a agregar El símbolo El símbolo Se lo agregan de más Y el número Que quieran O sea uno O el que quieran Ok Pero es normal Es mejor empezar Desde uno Para tener una orden Empiezan con el uno Y ya de ahí El correo de verificación Les va a llegar En su correo Que tenían ustedes Ok O sea el más uno No cuenta O sea el más uno Es como O sea si se crea Un más uno Pero realmente El correo de verificación Te lo mandan en tu correo Y pues bueno Aquí les muestro Un poquito la historia Para que se den una idea Más o menos Cómo se ve esto Algo lento Porque yo juego Con emulador Y está un poco Gediondo No lo vamos a negar Pero bueno Esto así es Tristemente así es Pero para que se den Una idea De qué pedo Con la historia Y todo ese rollo Y pues bueno Le voy a dar en brincar Como pueden ver Yo sé que muchos A lo mejor Como que se fastidian De tanto chibi Porque casi todos Todos son chibis Pero pues bueno Es lo que hay Aunque no podemos negar Que este chibi Tiene su encanto Es levemente diferente A la mayoría De los chibis La verdad es que yo Si les veo Un cierto grado De diferencia A estos chibis Y estos chibis Se ven bastante Cookie Se ven bastante bonitas Las amiguitas La verdad No lo voy a negar A mi me gustó Me gusta como se ven Y les digo Se ve un poquito diferente A la hora de hacer Las habilidades Y eso pues también Igual se ven un poquito Lenta la animación Todo ese rollo Porque pues les digo Que triste En mi caso es O juego así O no lo juego Porque pues Al final del día Tristemente saben Que mi PC No es muy potente Yo juego con emulador Y entre que Jugar con emulador Siempre te va a hacer Que el juego Vaya más lento Y si todavía A eso le añades Que no tienes Una máquina muy potente Pues obviamente Lo juegas peor Ahora si ustedes Tienen una máquina Muy perrón Así de la NASA Créanme Que les va a ir Mucho mejor el juego Aunque jueguen con emulador Les va a ir muy bien Obviamente Si ustedes también Tienen un celular Muy verga Pues también les va a ir re bien El celular te va mejor Pero saben que yo no tengo celular Chido Y mi PC está leve zona Entonces pues bueno Está jugable De todos modos No me voy a quejar Porque jugable está Pero pues si se ve Por ratos un poco lento Y pues bueno Aquí lo pueden ver ustedes Es que se ve como tipo Novela visual Imágenes Contexto Y todo Si saben inglés Chido Porque ya van a poder Ver la historia Y van a poder aprender Si no saben inglés Pues es lo que hay Le damos aquí Y en mi caso Te dice Que si te quieres Brincar esta madre Lo de siempre Le voy a dar en skip Y listo Ya brincamos Y bueno chavos Ya aquí Vamos a ir viendo Más o menos Las habilidades especiales De cada personaje Para que más o menos Se vayan dando una idea Aquí les voy mostrando Cómo se ven Personajes básicos Que te dan al inicio Pero estos personajes Creo que no te los dan Creo que no te los dan Te dan otros personajes Esta es como que la historia Pero ni se emocionen Mucho con estos personajes Porque creo que no te los dan A estos no Estos personajes Son como aquí Nada más del prólogo Y listo No aquí tenemos Esta amiguita Que aquí pueden ir Viendo sus ataques Como les digo Obviamente aquí Pierde ese encanto Por el estar lento Pero si ustedes Lo ven más rápido Pues se vería Todavía más chido Cuando entran Por primera vez Lo van a jugar Todavía tal vez Un poquito más lento Porque el juego Te lo configuran A 30 FPS Que te corre el juego Pero ya después Dentro lo pueden cambiar A 60 En teoría Yo ya lo tengo a 60 Y se sigue viendo lento Como de 30 O sea no me preguntes ¿Por qué? Porque pues tristemente Les digo No da para más ¿Ok? Se ve lenta En mi máquina Pero al final del día Yo creo que se alcanza A ver el La ¿Cómo se llama? Pues la idea De qué clase de juego es Y se ve también Su encanto No tiene su encanto Los personajes chivis Y me lo preguntan Bastante chulos Esta es la amiguita curandera Aquí pueden ver Que tenemos habilidades De curación En este caso Esta es una habilidad Para curar a todos Los personajes Está bastante chida Porque pone una obra Y cura a todos Vean nada más La cantidad de curación Que hace No lo necesitaba Pero de todos modos Lo utilicé Para que lo vieran Pues bueno Aquí me hace la habilidad Y ya ahorita Me van a dar a escoger Lo que es la segunda habilidad Y a darle a su madre Toma Perro Ok listo Y aquí ya lo vencimos Se sigue viendo Un poquito de la historia Que yo me la voy a brincar En caso de que no sepan inglés Pues mejor brincársela Y si saben inglés Pero ya lo leyeron Y están haciendo reroll Pues también es mejor Brincárselo Para más rápido Aquí tienen ustedes Chances de escoger Al personaje que ustedes quieran Pueden escoger a este vato Aquí pueden escoger Esta amiguita bonita Pueden escoger Este Rookie Flies Y pueden escoger El morrito Pero miren Por lo menos También tienen una comandante chica Ok Para si hay alguna chica O algo que le gusta jugar Estos jueguitos y eso Pues pueden escoger A su persona Porque ya ven Que normalmente Es comandante hombre En esta clase de juegos Y realmente son personajes hombres Así que aquí está chido Porque aquí te dejan Escoger a una chica Y de repente Puede haber mujeres Que les gusten Esta clase de juegos Y que los jueguen Y de repente No tienen a su personaje mujer Y ellos quieran escoger Un personaje mujer Bueno que aquí ya Pueden escoger A su Al personaje mujer O un hombre Que quiera escoger A su waifu Y quieran escoger Que la comandante Sea chica también Pues también se vale ¿No? ¿Por qué no? En mi caso Muy probablemente Agarre a este ¿No? No sé Y pues bueno Yo ahorita voy a agarrar Este amiguito Le voy a poner Saitama Ok Le doy acá Confirmo Ok Confirmo Aquí te dan Como esta listita De aquí Hola amiguita bonita Me voy atrás Y listo Aquí ya en este Momento Ya ustedes Les van a dar A partir de aquí Te dan la opción De que te empiezan A dar las misiones Del como se llama Del día uno O sea Si ustedes acaban De crear su cuenta Te van Ya ahorita Ya te dieron Todas las misiones Del día O sea Todos los premios Que te dan Por lobbyarte El día uno Que son cuatro premios Ya te los dieron Ok Y ya te los regalan En automático Rápido Ahora bien Después Te van a mandar A una misión En donde sí o sí Es obligatorio Pasar lo que es el prelude Antes de llegar A lo que son Las invocaciones Ok Entonces ustedes Se tienen que acabar Lo que es la opción Uno uno Ok Entonces le van a dar aquí Le van a dar aquí Y van a entrar A lo que es acá La opción de acá Aquí ya me gusta Porque aquí ya se acelera La cosa Incluso nosotros Tenemos en la parte De arriba La opción De poder acelerar El este Y eso es lo que me gusta Ok Voy a poder brincar Y le dan en dos Y ahí se lo brincan Rápido Ok Y le dan aquí Y a ver Le dan aquí Así a lo rapidón Lo vamos a hacer ¿No? Ok A ver Aquí Ah Este es el tutorial Miren esto Aquí nos van a dar El típico tutorial Ya saben Aquí les van a dar Lo que es el tutorial En donde Tunder le gana a Molten Molten le gana a Cristal Cristal le gana a Tunder Lo de toda la vida Yo personalmente Para no batallar Mejor hacemos esto Agua, fuego, planta A la chingada Agua le gana a fuego Fuego a planta Planta, agua Ok Más básico Así tipo Pokémon O que se yo Así de estos juegos Más fácil Ok Porque luego hay veces Que como que te da huevo Aprenderte el Molten Cristal y todo ese rollo Pero si son más exactos Si se quieren aprender Aquí tenemos tres elementos Que es Trueno Molten Que Molten Supongo que es como fuego ¿No? Molten no se Y Cristal No se Molten no se que significaría Pero bueno Tunder, Molten y Cristal Ok Ya se lo pueden ir aprendiendo Y básicamente Aquí es lo que te están dando Te están enseñando Pueden hacer la habilidad de esta A esta amiguita Que ese sería un truco Y de ahí hacer La otra habilidad Porque la habilidad De esta amiguita Le pega a las dos Entonces con esto Ya ustedes pueden apretar Y se brincan Lo que es la animación Caen las dos Y listo Y ya con esto Ustedes ya van a poder Entrar a lo que es la opción Para el ¿Cómo se llama? El reroleo Ok Para poder escoger Bueno Para poder escoger las tiradas Y en caso de que no les toque Nada bueno Hacen el rerole Que ahorita se los voy a mostrar Que pedo Ok Como prosigue Les voy a mostrar Todo tal cual Ok Ya les enseñé al principio Les expliqué a grandes rasgos Que pedo Ok Y les enseñé Cómo pueden registrar su cuenta Con Bilibili De no hay pierde Para crear su cuenta De Bilibili Demasiado fácil Una vez que ustedes Terminan aquí Te van a mandar Al recruit Que aquí en el recruit Siempre te van a dar El mismo personaje Que es una amiguita Que se llama Margot Ok Esa va a ser la primera Recluta que van a utilizar Van a tener Que es un personaje Tres estrellas Llamada Margot Siempre 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 Te dan esa amiguita A la amiguita Margot Ahorita la van a ver No hay pierde Que es esta belleza Vean La verdad es que Tiene sus encantos Los personajes A mi me gustó eso Y ahorita les voy a mostrar Más o menos Los tipos de personajes Que hay Para que vean Que aquí tenemos De todo tipo Desde lolis Hasta personajes Más grandecitos De todo No más maduritas Hay para todos gustos Se van aquí Donde dice Tim Se vienen aquí Y aquí pues Te van a enseñar A agregar al personaje Ya saben Le van a dar Donde dice tres Le van a dar Donde está el personaje Le van a dar Enjoy Y listo Ya tienes al personaje Ya lo agregaste Ok Y listo A una vez que te mandan A esta misión Ya ustedes le pueden dar Donde está la casita Arriba a la izquierda A la izquierda Y te van a mandar Directamente aquí Aquí ya directo Ustedes pueden agarrar Entrar aquí Bueno aquí te van a dar De vez en cuando Algunas ofertas Todo ese rollo En caso de que les guste Meter dinero Y ya ustedes se vienen Aquí arriba a la derecha Van a entrar Donde está la cartita Y van a reclamar Lo que son todos los premios Ok Ya una vez que te den Todos los premios Le vas a dar En borrar Los estos Y te vas a ir acá Una vez que ya tengan Todo reclamado Ya tienen todo Le van a donde dice Recruit Y van a tener 16 tickets Eso si comparado A otros juegos Aquí es poco Ok Aquí nada más te dan 16 tickets Y un ticket Este ticket Es para una tirada infinita En donde te van a asegurar Un personaje 5 estrellas Que ahorita lo vamos a ver Y estos son dos banners Que van cambiando Son los banners cambiables Primero tenemos El banner de esta amiguita Que este banner Termina el día 28 de junio Ya le faltan varios días Todavía De que yo estoy jugando Grabando el gameplay De que yo estoy jugando Ahorita creé mi cuenta Acabo de crearla Yo la creé el día 20 Pues bueno yo El día 22 Termina lo que es Este banner Para poder conseguir esta amiguita Así que tendría dos días Si la quiero conseguir Ok Ahora bien Esta amiguita Se llama Aquí la podemos ver Le damos acá Esta amiguita Se llama lo que es Shura Que ustedes le van a poder Le pueden dar incluso en trial Pueden ver también Las habilidades Le pueden dar en trial Tenemos diferentes modalidades De entrenamiento Le dan en Bacle Simulación Le dan en Bain Y pueden entrar A probar al personaje Un poquito A grandes rasgos Ok Yo nada más ahorita Lo voy a traer así a lo rápido Para que se den una idea Obviamente Eso lo van a poder hacer Con todos los banners Que vayan sacando De tiempo limitado Van a tener su opción de trial Para que lo prueben Está bastante chido Porque así pueden ver La habilidad del personaje Y lo pueden ver en acción Por ejemplo La habilidad de esta amiguita Creo que le pega Un solo objetivo Ok Ustedes agarran Hacen la habilidad de la amiguita Se pone toda crazy Y pues bueno Obviamente les digo Que aquí se ve medio hediondo Yo lo sé Pero pues es lo que hay Y pues bueno Ahí hace su habilidad Vean esto Nada mal Hace un buen daño Hace un buen daño Y pues bueno Tienen lo que es la otra habilidad Pueden hacer la segunda habilidad Esta es una habilidad Es de enfriamiento Esta tiene El ulti tiene 5 turnos Y esta tiene 3 turnos De enfriamiento Y este es su ataque básico Y listo Ahí ya con esto Ya lo pueden ir viendo Ya en caso de que Ya lo hayan revisado Le pueden dar A donde está la X Y lift The battle Y se salen de la batalla Ok Y este sería El primer personaje La amiguita Shiura Shiura Era Si Shiura Ok Aparte tenemos A este otro personaje Que es esta amiguita Que ven aquí Que de esta amiguita Ya tenemos todavía Menos tiempo Para poder conseguirla Esta amiguita Se llama Milbus Yo como acabo de empezar A jugar Pero no sé bien Los nombres de los personajes Se llama Milbus Ok Aquí tenemos a la amiguita Milbus Le voy a dar en trial Y le voy a dar En la opción de acá Le voy a dar en vain Pues para que más o menos Vayan viendo Esta amiguita Me parece que su ulti Si ataca a todos los personajes Me parece Y pues bueno Aquí pueden entrar A la batalla Para que lo prueben Y ya pueden Pueden probar el ulti Aquí lo vamos a ver Vean esta amiguita bonita Vamos amiguita Atácalos Mátalos a todos Bueno este se ve Un poquito mejor No se le alenta tanto Ya nada más Les hace una plancha Que pedo Y los deja como tipo Con electricidad Interesante Y tenemos lo que es Esta otra habilidad Que me imagino Que a los enemigos Con eso Les hace más daño O algo Y tenemos su ataque básico Ya vieron Que el ulti De esta amiguita Tiene 4 turnos De enfriamiento Y su habilidad Número 2 Tiene 3 turnos De enfriamiento Pero el ulti De esta amiguita Es menor Tiene menos Enfriamiento Que el ulti De la otra amiguita Ok Y pues bueno Básicamente Ese es el personaje Shiura Y Milbus Era Milbus ¿Verdad? Es que luego Me gusta irme aprendiendo Los nombres De los personajes Milbus Ok Y pues bueno Chavos Ahora bien Vamos a ver Los índices De drop Lo que a muchos Les interesa También luego Drop rate Tenemos como les digo Diferentes banners Tenemos aparte Este que es el regular Banner Que es el banner De toda la vida Donde te vienen A todos los personajes Bueno no todos Pero te viene una gran cantidad De personajes De nivel 5 Y aquí se puede Dar una idea Ahora bien En el banner normal Todos los personajes De 5 Tienen un 0.16% De que te salga Ahora El porcentaje De los personajes De acá Estos ya tienen Un poquito Más de probabilidades Tienen de 0.7% Probabilidades De que te salgan O sea Mucho más Ok Pero obviamente El que tiene más probabilidades De que te salga Es el personaje Del banner Ok En este caso La amiguita Shiura Y en el otro caso Pues es la amiguita Milbus De aquí La que tendría Más probabilidades Sería esta amiguita Ahí está Esta amiguita Tendría un poquito Más de probabilidades Y pues bueno Básicamente Ahora bien Aquí Una de dos Bueno pueden hacer Hasta tres cosas Miren aquí Pueden hacer Basarse Dependiendo De lo que De la tir list Se pueden basar De que les conviene Tirar Lo poquito Que yo me informé De todos modos Yo les recomiendo Que busquen videos En youtube Si les gustó mucho El juego Y quieren Conseguir personajes Basándose en Lo que más te conviene A la hora de Considerando la tir list Personajes más fuertes Y todo Para que te puedan ayudar Más fácil a la historia Lo que yo me acuerdo Que llegué a ver Es que recomendaban Mucho a la amiguita Ginga Que la amiguita Ginga La puedes conseguir En el banner Infinito Podemos conseguir A la amiguita Ginga Recomendaban mucho A la amiguita Ginga A la amiguita Sirius También la recomendaban mucho Que es un buen Personaje inicial Y a la amiguita Alice Que este personaje Dicen que es Mega importante Porque tiene una habilidad Que es su segunda habilidad Que te da un boost De ataque Que te aumente el ataque Un 50% Vean Attack boost Ok Ah no Bueno No se si es 50% Pero no se Te da un attack boost Para todos los aliados Ok O sea es como un Si fuera un tipo de support Que aumenta A otros aliados No se si a un aliado O a varios aliados Les aumenta Lo que es el ataque Ok En un 50% Por eso Recomendaban bastante Alice Ok Lo que yo me acuerdo Tomos Yo personalmente No me puse a revisar mucho Porque no me voy a basar Ahorita en la tier list Así que no investigue demasiado Pero si a ustedes les interesa Mucho la tier list Hay muchos gameplays Hablando del jueguito Que te hablan de la tier list Y ahí pueden ustedes Ir revisando Pero son los tres personajes Que yo recuerdo Que lo recomendaban Ahora bien Yo es De vez en cuando Si le hago caso A los gameplays De tier list De vez en cuando Por ejemplo En counter side Hace poco que subí Un gameplay de counter side Realmente conseguía Los personajes Que yo veía Que recomendaban más Pero yo Cuando hice algunas tiraditas En este juego Yo ya antes de grabar Este gameplay Digo que yo ya había probado Y yo ya había hecho Algunas tiradas Porque quería ver Cómo funcionaba Lo del red roll Y en lo que yo hice Varias tiradas Vi a varios personajes Que me gustaron mucho Se me hicieron muy guapos Muy chulos Por eso Realmente yo dije Saben qué A la chingada La tier list De ahorita Yo ahorita En este caso Yo en este momento Lo que voy a hacer es Voy a buscar Personajes que a mí me gusten Porque hay personajes Que se me hacen muy chulos También hay que tomar en cuenta Una cosa Si ustedes de repente Lo que más les interesa Es poderse pasar más rápido La historia Y todo ese rollo Eso es lo que los motiva Para jugar Para seguir jugando Si les recomiendo Que se basen en la tier list Pero también tengan cuidado Porque si de repente Ustedes ven Que en la tier list Hay el primer lugar El personaje más roto El que te recomiendan De repente es un personaje Que a ustedes no les gusta El modelo del personaje No les gusta cómo se ve Todo ese rollo Es más chance Que se aburran Y que dejen el juego ¿Me entienden? Entonces es importante Que se encariñen con el personaje Para que se puedan encariñar Con el personaje Es recomendable Que tengan un personaje Que les guste cómo se ve Ok Aquí en este caso En este juego Hay para todo tipo Hay desde lolis Hasta personajes más grandes Aquí podemos ver Alguna loli Vean esta amiguita bonita Vean a la amiguita Cindy Se llama Luego también tenemos A la amiguita Pelé Que déjenme ver La amiguita Pelé Era de nivel 3 Creo Ahorita se los voy a poner Para que vean Cómo se ve Sí, miren Vean a la amiguita Pelé Aquí como pueden ver Otra loli Por eso les digo Al final del día Hay personajes Así como tipo lolis Pero también hay personajes Un poquito más Más grandes Por ejemplo Tenemos a la amiguita Foxy Un poquito más grande Tenemos a la amiguita Eibay Que se ve más grande también Cada personaje Tiene su personalidad Desde la manera En la que habla Y las caras que hacen Y todo ese rollo Te das una idea Tenemos a la amiguita Komochie Vean esta Otra loli Por eso les digo Al final del día Hay de diferentes tipos De personajes Miren tenemos a la amiguita ¿Cómo se llama? A Gearin Personaje también más grande Entonces ya aquí Dependiendo Yo les recomendaría Que dependiendo De lo que a ustedes Les guste más Busquen mejor Los personajes que te gusten Ahora bien Otra cosa que también Pueden hacer Que viene muy bien Es buscar personajes Que tengan habilidades Que a ustedes Les llamen la atención Porque recuerden Que ustedes Antes de hacer su tirada Se pueden venir A la parte esta Donde está rules Le dan ahí Y de ahí Se van a drop rate Y aquí donde te viene La lista de personajes Le pueden dar Click al personaje Ok Por darles un ejemplo Yo le doy a la meditalis Que es la que les decía Y aquí tienen Sus tres habilidades Ustedes van Abren Y aquí te muestra La habilidad Te muestra la habilidad Y te muestra Las habilidades Ok Entonces ya ustedes Pueden ir viendo Los diferentes personajes Con sus habilidades Y pueden ir viendo Y pueden ir haciendo Personajes que tengan Sinergia Y de repente Ustedes dicen Ah a mi me gusta Alice Que esté combinada Con esta amiguita Porque de repente Alice aumenta el ataque Y de repente Esta amiguita Tiene Por darles un ejemplo Yo la verdad No sé Hay símbolos arriba Pero debe de haber Personajes que tengan Mucho daño Entonces supongamos Ah esta amiguita Tiene un ataque Muy fuerte Muy alto Entonces yo agarro A mi talis Y a esta amiguita Que de por sí Tiene un ataque fuerte Le potencio todavía Más el ataque Va a ser más devastadora Entonces vayan haciendo Combinaciones de combos Personajes que tengan Ciertas sinergias Entre sí Y traten de armar A un equipo inicial Con sinergia Si me entienden Eso también sería algo bueno Porque obviamente Si ustedes empiezan A jugar con personajes Que se ayudan mutuamente Y sean muy poderosos Se van a divertir También más Entonces al final del día Esa es otra opción Que ustedes también pueden hacer Y no solamente basarse En la tier list Pero como les digo Ya es cosa de cada quien Ok Yo nada más les doy ideas Ya ustedes sabrán Lo que hacen Lo que ustedes consideren El que les guste la tier list Adelante Es válido A utilizar la tier list Pero como les digo Hay personajes Para todos tipos Y hay personajes Muy muy chulos realmente O sea vean Esta amiguita bonita De todo hay Ok Ya aquí nada más sería Cosa de que ustedes revisen Este juego Si es 100% waifus Ok Es importante tomar en cuenta eso Aquí Si se dan cuenta Es pura mujer Ok Personajes de 3 4 y 5 estrellas Nada más No hay personajes de 2 Ni de menos De 3 a 5 Y todas son mujeres Así que pues bueno Básicamente así es como funciona Vamos a hacer las tiradas En este caso Te dan 16 tickets Para poder hacer Entonces en este caso A ver por ejemplo Esta amiguita Que falta menos tiempo Le voy a dar en una de 10 Le vamos a dar aquí Y vamos a hacer Que haga sus disparos Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que pedo Que prosigue Vamos a ver Que nos dan Ok Aquí nos dieron Puro personaje De 4 estrellas Chavo Que mamada Tuvimos mala suerte Ok Los personajes Si se dan cuenta Cuando sale la opción Salía como algo morado Cuando sale morado Quiere decir que es de 4 estrellas Ok Y pues bueno Y ya después de que hagan Su tiro de 10 Ya pueden hacer tiros de 1 Ok Ya pueden estar haciendo Sus tiros de 1 Yo les recomiendo Que realmente El reroll Como van a estar haciendo reroll Si gastense Sus 16 tickets iniciales Que te dan Y traten de buscar Que en estos tickets Te den buenos personajes Por ejemplo Aquí en este Ya tiré prácticamente Casi todos mis tickets Y no me dieron nada Por lo cual voy a hacer reroll aquí Ok Pero en caso de que Les lleguen a dar algo chido Que de repente Te dieron entre estos personajes O que lleguen a conseguir De esos 16 Lleguen a conseguir A los dos personajes Del banner O sea Imagínate O sea Estaría chido Si me entienden Que lleguen a conseguir A la amiguita Como se llama A la amiguita Shura Y que lleguen a conseguir A la otra amiguita O sea Se imaginen Eso sería Una tirada Excelente Ok Milbus y Shura Que la puedan conseguir En el banner En los 16 Obviamente Para que consigan eso En 16 tiradas A los 16 Va a estar súper difícil Pero para que se den una idea Que sería una buena tirada Conseguirse al personaje 5 estrellas de aquí Al personaje 5 estrellas de aquí Y aparte Conseguirse un personaje 5 estrellas Entonces ustedes Podrían iniciar Con 3 personajes 5 estrellas Desde el inicio Entonces se imaginan O sea Sería una excelente tirada Pero como les digo Es difícil Este es el banner Infinito Lo voy a dar Aquí en Recruit Y le vamos a dar Ahí nada más te dan Uno porque nada más Tienes un banner Infinito Una vez O sea Es el banner Que te dan Por inicial La cuenta Ok Inicial Aquí te van a asegurar Un personaje 5 estrellas Que va a ser El último Y va a ser Naranja Ahorita Ahorita lo van a ver Se ve que se ve Se ve que es brava Amiguita Brincarse Lo que es Lo que es la parte Del skip Miren Le dan ahí Y le dan acá Y le dan a donde dice Skip Y ya en automático Te da Sin embargo Quiero que observen Algo interesante Yo estando ya En esta pantalla Yo ya no le puedo Dar click Ya no puedo Ya no puedo ¿Por qué lo muestro esto? ¿Y por qué lo explico? Porque tengan cuidado Porque si ustedes De repente ya tienen Claro a qué personaje Quieren Pero no conocen Cómo se ve La imagen aquí Les puede Casi enar problemas Obviamente también Si ustedes ya saben Qué personaje Es fácil Reconocerlo Viendo el personaje acá Pero en caso De que de repente No conozcan bien Al personaje Entonces si es Medio jodido El brincarse Entonces si sería Mejor verlo Uno por uno Para no arriesgar Porque les digo La opción de brincarte Está medio complicada Ojito Porque ustedes En la tirada Te pueden salir Hasta cuatro personajes O tres personajes De cuatro estrellas ¿Ok? Te pueden salir varios De cuatro estrellas Varios en una tirada Y ustedes pueden estar aquí Hasta dos, tres horas Cinco horas, diez horas ¿Ok? Pueden estarle dando En Recruit Es infinito Literalmente hablando ¿Ok? Literalmente hablando Estamos ante una Cosa infinita ¿Ok? Así que ustedes Pueden estarle dando En Recruit Constantemente Y pueden estar Brincando el contenido ¿Ven? Ahorita me dieron Dos, cuatro estrellas ¿Se dieron cuenta? Dos, cuatro estrellas Y miren aquí están El personaje Por eso les digo que Si sería bueno Que cuando vengan acá Y estén en esta parte Pues le dediquen Por lo menos Yo les diría Una media hora Al Recruit Al Recruit infinito Pero eso sí Yo les recomiendo Que primero se gasten Lo de sus boletitos Y ya que se gastaron Lo de sus boletitos Se vengan aquí Y aquí se queden Hasta media hora Y que ya hayan Asegurado Que en la parte De los tickets Les dieron Lo que les gustó Y al grado De decir Me voy a quedar Con esta cuenta Ya después Se vienen aquí Se quedan Como media hora Y listo Ya una vez Que ustedes quieran La cuenta Se vienen aquí Y listo Ya se quedan Con la cuenta Y pues bueno chicos Ya sería todo Ahora bien Si no les gustó Lo que les dieron Porque no les dieron Cosas buenas En el boletito Entonces van a hacer Lo siguiente Se van a venir Arriba a la derecha Se van a venir A settings Y aquí en settings Se van a venir Account Aquí en account Le van a dar En lock off Cuando le den En lock off Se va a cerrar Ok Y se te va a abrir La misma pantalla Que ven aquí De aquí Le vamos a volver A dar otra vez Cuenta de acceso Ok Y de aquí Le van a volver A dar donde dice Registro Ok Ahora bien Si ustedes Se registraron Con pepito Cincuenta y cuatro Por darles un ejemplo En vez de pepito Cincuenta y cuatro Es su correo Ok Ustedes se registraron Con el correo De ustedes Y pues bueno En mi caso Yo me registré Con pepito cincuenta y cuatro Pues ahora Aquí Ya cuando ustedes Le dieron Que no les gustó Lo que les dieron Y le dieron en salir Y le dieron en lock out Se vuelven a venir aquí Como si fueran A registrar otra cuenta Y ahora ahí es donde Van a registrar la cuenta De pepito cincuenta y cuatro Más uno Ok Arroba gmail Punto com Y van a agregar Su contraseña Blah Blah Le van a dar en siguiente Y te va a salir La opción De que Aceptes Te metes a tu correo De pepito cincuenta y cuatro En este caso Me metería mi correo De pepito cincuenta y cuatro O sea El pepito cincuenta y cuatro El más uno no existe Ok O sea Si meten a su correo De pepito cincuenta y cuatro Y ahí van a recibir el correo electrónico De este nuevo registro Ok Le van a dar en aceptar Y una vez que le den en aceptar Le dan en siguiente O sea Una vez que le den en confirmar Le dan en siguiente Y ya se te va a loguear Y va a ser una cuenta Completamente nueva Ok Pues bueno Ya con esto Dejaría hasta aquí Espero me hayan entendido Espero me haya dado a entender Y pues bueno chicos Ya sería Prácticamente todo De como ustedes deben de Hacer re-roll Espero me haya dado a entender Porque explico de la chingada Yo lo sé Pero bueno Esto así es Les quise explicar un poquito Más exacto De lo que pueden hacer Para registrarse Y todo ese rollo Porque les digo Al comienzo yo no entendía Y me quedaba mi duda Y estaba así como que Con cara de What Y ya después de tanto Investigar estuve viendo Y ya aprendí Es que si se me hace raro Que yo me registre Con un correo Que diga Más uno al final Y que realmente El correo me lo manden En otro correo Que no es exactamente El mismo que estoy registrando Es un poco raro O sea que el más uno Es de chocolate No existe Entonces es un poquito Extraño para mi Pero bueno Al final así es como se maneja No dudo que haya más juegos Que también funcione este método Lo mal les digo Es un método Completamente nuevo Para mi de re-roll Pero al final del día Funciona Porque yo ya lo hice Ok Pero pues aquí lo quería Explicar un poquito más claro Y al mismo tiempo Quería mostrar el jueguito Que como les digo Es bastante guapo Personajes waifus Bastante chulos El juego está agarrando Bastante popularidad Me gustó bastante La verdad es que Se me hizo bastante Raro Porque cuando yo entré Por primera vez Al descargarme el juego Yo vi que el juego Tenía lo que es 4.1 De calificación Una cosa así Una calificación baja Para mi gusto Considerando la fama Que tiene el juego De que vi mucha gente Hablando del juego Se me hizo una Calificación muy baja Y llegué a ver Que decía más de 100.000 descargas Nada más Y yo dije ¿Por qué tan poquito? Considerando que es un juego Famoso En menos de unas semanas Para que tuviera ya Más del millón Pero lo que después Estuve viendo En algunos gameplays Es que mucha gente Estaba un poco Emperrada Porque decían Que los vatos Del Bilibili Y ese rollo Lo habían hecho Difícil para poder Hacer reroll Pero ya después Cuando yo lo intenté Pues realmente No se me hace difícil El reroll Lo que si es cierto Es que son muy pocos Tirados los que te dan Para el reroll Ok Eso si es cierto Pero difícil Hacer reroll Pues la verdad Es que no está Sinceramente No se me hace difícil Ahora Si está hediondo Que nada más te den 16 disparos Y un banner infinito Bueno el banner infinito Está bien verga Pero el 16 tiradas Nada más Si está muy Si está hediondo No lo vamos a negar Pero vaya De ahí en fuera Que yo diga Difícil hacer reroll Realmente no O sea también es exagerado Lo que pasa es De que los premios Que Yo no sé A mí se me hace raro Porque yo estuve viendo Que decían Que los premios Que te iban a dar Por el preregistro Las personas Que se preregistraron Ya ven que van sumando Preregistros Y si se cumplen Determinadas metas Como se llama Los mismos del juego Se comprometen A regalarte Determinados ítems Que si te regalan Más gemas Que si te regalan Esto Que si te regalan El otro Entonces tengo entendido Que los regalos Que iban a dar De preregistro Se iban a dar Unos días después De que tú crearas Tu cuenta Tú creabas tu cuenta Después de dos o tres días Te regalaban Lo del preregistro Entonces obviamente Eso está un poco caca Porque normalmente Lo del preregistro Te lo regalan Al principio del juego Para que tú Como te están dando Muchas quemas Para invocación Puedas hacer un Rerroll más cómodo O sea esa es la teoría Y lo cual Lo de Billy Billy Habían tomado La decisión De darlo tres días después Y para mucha gente Eso era como un impedimento Para hacer reroll Y que estos chavos Lo hacían a propósito Para que la gente No reroleara Y se les hacía mala onda Entonces yo estuve viendo Que había mucha inconformidad Entonces yo creo Que de ahí La mala calificación Y es también por eso Que no tiene muchas descargas Porque mucha gente Está medio decepcionada Pero no les voy a mentir No se me hace Que sea tan difícil Hacer reroll Eso sí Si es un poquito triste Que no sean muchas tiradas Estoy de acuerdo Pero pues si tienes paciencia Con esos 16 Si te sacas unos Dos personajes De nivel 5 Eso sí Con demasiada paciencia Demasiadésima paciencia Pero yo creo Que sí te puedes sacar Algo chido ¿No? Con lo que te dan La verdad Pero bueno Esa es mi opinión Ya ustedes me podrán decir Que pedo Espero que les haya ayudado A la hora de hacer reroll Espero que les haya gustado El juego Si lo quieren ver Más seguido Avísenme en los comentarios Yo voy a hacer rerolls Y ya cuando tenga Mis personajes que me gustan a mí Voy a traer Los voy a traer Con el episodio número 1 Al canal Y obviamente les voy a mostrar Que personajes me dieron Como les digo Yo ya no me voy a basar En la tier list Si se quieren basar En la tier list Pueden ir a páginas Porque bueno A videos de YouTube Que hay un montón de De canales Hablando del jueguito Donde ellos te enfocan En lo que es conveniente Considerando la tier list ¿No? En esta ocasión si me va a valer Verga latirles Y yo lo que quiero Es conseguir personajes Que a mí me gustan Porque los personajes Se me hicieron muy hermosos Muchos personajes de acá Y realmente personajes Que me gustaron mucho Y yo los quiero conseguir Por lo cual Mejor me voy a quedar Con los personajes Que a mí me gustan Pero les digo Ya es cosa de gustos ¿Ok? Ya ustedes me pueden decir En los comentarios Con qué personajes se quedaron Qué personajes les gustaron Les digo Hay para todo Yo nada más mostré Uno que otro personaje por ahí Pero hay una lista enorme De personajes Grandísima De personajes muy chulos Que no mostré Y pues Bueno chavos Espero que les haya gustado El gameplay Espero que les haya servido Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa más que sea Por favor suscríbanse Recomienden Para dar a los amigos A ver del canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha sido muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye